Hola fanáticos del fútbol, ¿cómo están? Yo bueno mejor que ayer y peor que mañana, contento por esa victoria del Barça, estamos a pocos días también de ese acontecimiento importante que es el clásico y bueno no es como comienza sino como se acaba Müller, se rinde al Barça tras la derrota de su Bayern en Montjuic, sabemos que este señor llegó con una sonrisota, venía con una sonrisa y se fue amargado se fue amargado porque vio que el Barça le dio un paseo a su equipo y bueno ha respondido a una pregunta, sabes que no te quieren en Barcelona, dice lo sé pero me lo tomo deportivamente me gusta mucho Barcelona como ciudad y como club, me gusta verlo jugar en sus muy buenos tiempos antes de mi carrera, dijo Müller y bueno está bien, está bien pero lo que no aceptamos de ti fueron esas innumerables faltas de respeto, esa sonrisita, esa cosa de provocar al Barça siempre, de burlarte cuando nos ganabas entonces bueno ahora te toca irte a Alemania con esa sonrisita borrada porque la Minya Mal es experto en callar bocas, en cerrar boquitas y bueno la Minya Mal, Rafinha y todos los jugadores del Barça te han cerrado la boca y bueno otro que le han cerrado la boca es a un tiktoker que cuando el Barcelona estaba 1 a 1 que empató el Bayern decía donde está la Minya Mal, luego bueno ya sabemos lo que sucedió y la Minya le ha respondido donde está la Minya Mal, descansa chavalín como les dije la Minya Mal experto en cerrar bocas, experto en cerrar bocas y bueno esto te pasa Madridito por estar hablando antes de tiempo y bueno aprieta bien ese Anastasio porque el sábado es el clásico papá así que aprieta bien y bueno narrador culé advierte al Real Madrid este tipo yo se lo mostré ayer en el video que subí cuando las ratas blancas le ganaron al Dortmund en un partido totalmente regalado decía que el Real Madrid era el rey del mundo, vamos a escuchar cuando se habla del Real Madrid y se lo menciona solamente como reyes de Europa tachen reyes de Europa, agréguenle reyes del mundo, tachen reyes de Europa, agreguen reyes del mundo tachen Europa, coloquen mundo, así se lo debe mencionar, así se debe calificar al Real Madrid y bueno ahora este señor dice que el Barça está mejor y sentencia, la sexta es posible, culé advierte al Real Madrid candidato para el fin de semana, acorde a lo que está jugando uno y otro acorde a las exposiciones que están brindando tanto Real Madrid como Barcelona Barcelona es el gran candidato, llega de mejor manera veo que los egos pueden llegar a destruir y ser el gran rival que tiene el Real Madrid no solamente los egos sino también la unión y este presente maravilloso que tiene el FC Barcelona porque en este momento el Barça está jugando mejor que el Real bueno increíble, increíble como cambia su postura ahora que ve que el Barça si sabe jugar al fútbol este señor no es culé, dejen de estar llamando narrador culé yo no sé por qué le ponen estos nombres a estos personajes que se visten de culés y bueno miren, le han cerrado la boca también, no era que el Real Madrid era el rey del mundo y bueno fanáticos del fútbol, muchos de ustedes me están preguntando que como yo me entero tan rápido de las noticias pues con Fútbol Snap, que es la mejor web para que te mantengas al tanto de toda la actualidad del fútbol desde España hasta México y Argentina, todas las competiciones que más te interesa están acá desde la Champions League hasta la Copa del Rey, no te vas a perder ni un detalle incluyendo a la selección española, si sigues a la selección podrás ver los partidos más importantes y sus últimas noticias y novedades si te gustan las noticias, curiosidades y todo lo que hace grande al Deporte Rey no esperes más, entra ya a Fútbol Snap desde el link que te dejo siempre en la descripción y en el primer comentario fijado y entérate de todo lo que sucede en el Deporte Rey al instante y bueno mis fanáticos del fútbol, otro que ha tenido que tragarse sus palabras y cerrar la boquita es Toni Kroos, que decía que el Bayern iba a ganarle al Barça 3 a 1 o 2 a 0 y vemos como terminó todo este señor desde que se retiró ahora se dedica a tirarle mierda a la selección española y al Barça no tiene más nada que hacer y bueno le han cerrado la boquita también otro que está dolido, que está demasiado ardido que se ve que se echó pomadita el día de ayer en el asterisco en el Anastasio es la Edu la Edu dice que bueno que el Barça ha ganado con 4 tiros a puerta vamos a escuchar a ver, yo pensaba que el Barcelona iba a perder hoy ni me ha sorprendido el Barça no creo que sea un partido de 4 a 1 sinceramente el Barcelona ha tirado 4 veces a puerta ha tenido el 42% de la posesión y ha ganado a la contra es una realidad, el estilo es otro debate que no vamos a entrar si es el estilo Barça, el ADN la máscara se gana sin el ADN que es lo mejor que hay no, no, no es de lo que tenía es de lo que tenía que no se ha ganado con el ADN que es que cuatro goles a la contra se gana como al estilo al estilo del buen Simeone fantástico no, no de verdad me encanta o del Madrid o del Madrid con la semana si no cuando el Barça que dolor que dolor tiene la Edu como dije muchos madridistas el día de ayer compraron mucha crema mucha pomada porque ese Anastasio le estaba echando candela y bueno Flick dice que este triunfo es increíble y nos da confianza de cara al Sábado papá Flick que entrenador papá Flick que entrenador es Flick la verdad es que increíble la mentalidad que tiene este señor lo que le ha transmitido a los jugadores lo que le ha contagiado a estos jugadores el pasado pasado ahora estamos en otra era y vamos con todo para el Sábado otro que ha mandado un mensaje para el clásico es la Min Yamal que le han preguntado sobre este clásico y dijo creemos que somos el mejor equipo del mundo lo estamos demostrando iremos con todas nuestras fuerzas y que gane el mejor equipo es lo que ha dicho la Min somos el mejor equipo del mundo tiene toda la razón y bueno la Min Yamal habló sobre la charla de Flick al descanso del partido ante el Bayern y bueno la Min reveló lo que le dijo Flick y bueno Flick le dijo somos el Barça ahora estoy yo con ustedes y les toca ganar les toca ganar es una obligación ganar el día de hoy es lo que le ha dicho Flick y nos dijo que debíamos jugar el balón que ellos son rápidos pero nosotros somos buenos con la pelota en los pies es lo que le dijo Flick a los jugadores papá Flick como dije lo que le está transmitiendo lo que le está generando es una confianza increíble y bueno con esta confianza y este talento que portan los jugadores del Barça es una combinación perfecta para hacer trizas a un Bayern Múnich que juega muy bien al fútbol y bueno Tomás Roncerdo humillándose el solito retuiteando la victoria del Lille contra el Atlético de Madrid pero el Lille humilló a las ratas blancas a las ratas blancas que no juegan a nada y bueno Tomás Roncerdo retuiteando esto porque bueno para hacer molestar ustedes saben a los colchoneros pero el queda humillado porque el mismo equipo que le ganó ayer al Atlético de Madrid lo ha humillado a él así que bueno increíble y bueno fanáticos del fútbol a este paso será Mbappé el que le tenga que pedir un selfie a alguno del Barça le han cerrado la boca a Roncerdo porque decía que bueno muchos jugadores del Barça tienen como ídolo a Mbappé y así le han cerrado la boca vamos a escuchar el Barça puede jugar de varias maneras es lo más importante yo pensaba una cosa y decía el otro día que mucha gente se ha cabreado en el culé se ha cabreado porque decía yo los chavales saldrán al Bernabéu y le van a pedir un selfie a Mbappé decía yo los chavales del Barça muchos están enfadados que no son tampoco no hay nada malo en pedir un selfie a Mbappé yo creo que lo van a hacer yo sé pero han enfadado de verdad ¿a que sí? ¿ha molestado eso? pero sé que lo van a hacer te lo digo de verdad si no digo los chavales bueno fanáticos del fútbol ¿qué opinan ustedes? increíble increíble y bueno Rafinha hat-trick al Bayern le dieron una puntuación de 9.2 Sócrates hat-trick al Dormund a un Dormund que regaló el partido le ponen una puntuación de 10 madridismo sociológico el Dormund está séptimo en la Bundesliga el Bayern líder el Bayern uno de los mejores equipos de Europa vemos que sí existe el madridismo sociológico y bueno ustedes saben que los madridistas estaban buscando excusas diciendo que el Barça robó al Bayern que ese gol de Lewandowski era ilegal porque venía de una falta previa de Fermín algo que es totalmente falso y bueno buscando excusas buscando excusas pero un señor que la verdad me está cayendo y me ha caído muy bien es Kompany que aparte que elogió a la Ming ya mal elogió al Barça no le faltó el respeto a nuestro equipo en ningún momento ahora dice que no tienen excusa que han perdido y ha sido una derrota clara que felicita al Barcelona esto sí es un señor esto sí es un señor que sabe de fútbol que sabe que perdió a lo legal que no lo robaron que no se sintió robado a diferencia de los técnicos cuando han jugado contra el Real Madrid siempre dicen pero el árbitro pero el árbitro pero el árbitro porque sí saben que esta gente sí roba y bueno Flick habló del 8-2 porque bueno ustedes saben que se lo viven recordando el 8-2 el 8-2 eso es parte del pasado y ya no me importa dijo Flick ahora estamos en una nueva etapa escribiendo nuevos capítulos y lo estoy disfrutando mucho tenemos un deber con la gente el equipo la pasión de los aficionados todos ellos excelentes declaraciones de Flick ya diciéndole eso es pasado olvídense del pasado ahora hemos ganado y es lo que importa ahora no importa el 8-2 no importa nada somos el mejor equipo del mundo estamos demostrando que vamos por todos los títulos y es lo que hay es lo que hay también ha hablado de Rafinha ha dicho que Rafinha que nunca ha tenido un jugador como Rafinha ha sacrificado un crack total y bueno fanáticos del fútbol muchos están rindiendo a Rafinha muchos están pidiéndole disculpas incluso y yo espero que cuando lleguen los malos momentos de verdad mantengamos esta posición es nuestro capitán merece un respeto es un crack y ya se acabó el debate Rafinha merece ser capitán merece estar muchos años en el Barça así tenga momentos en donde no le salgan las cosas así que mucho respeto para Rafinha la próxima vez y bueno fanáticos del fútbol Sky Sport afirma que Haaland y Guardiola tendrían los días contados en el City Haaland habría manifestado a su entorno el claro deseo de convertirse en jugador del Real Madrid supuestamente Sky Sport y dicen que Guardiola estaría más cerca que nunca de no seguir y bueno me encantaría me encantaría que Haaland fichara por las ratas blancas porque me quiero ver donde pondrían a penal P quiero ver donde pondrían a Sócrates quiero ver todo este polvorín que se armaría en esa delantera que sería de Bobby Charlton que era el supuesto nuevo Pelé pero bueno fanáticos del fútbol es lo que informa Sky Sport que opinan ustedes de esta información y bueno los saludos en este video son para Luis Mejía González para Rata Chepuda para Ari Tumbaco para Luis González y para Luis Grillo si quieres ganarte un saludo en el próximo video solo comenta acá abajo yo llegué hasta la parte final y en el próximo video te estaré saludando también deja tu buen like recuerda que si quieres enterarte al instante de todas las noticias entres ya a Fútbol Snap la mejor web para enterarte de todo lo que sucede en el mundo fútbol no olvides tampoco suscribirte y activar la campanita muchas bendiciones nos vemos en la próxima boobo boobo boobo